Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Costaba más dolor aún, o sea, un dolor perenne, permanente, permanente, muy doloroso, muy doloroso. Y yo, bueno, he estado clamando a mi Señor, he estado pidiendo sanidad, he experimentado sanidad del Señor en otras áreas de mi vida. Que el Señor también me ha dado esa dicha, esa oportunidad de ser sanada. Y mis hermanos, de verdad que yo pedí desde lo más profundo de mi corazón a mi Señor para que me curara, me liberara de ese dolor. Y bueno, les cuento que el sábado, en la noche, yo sabía que mi pastor David ya estaba orándole al Señor. Ya estaba clamando con el pañuelo ungido por nuestro pastor principal, doctor Reverendo Yerolín. Pañuelo que contiene poder, poder de Dios. Y que sabía que mi pastor David ya estaba orando porque yo dormía esa noche distinta y sentía como todo se me iba aliviando. Para el día del culto de oración, ya yo había mejorado bastante y recibí la sanidad. Ese dolor se fue por completo. Pude dormir por completo hasta el momento y creo para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial que ese dolor no me dará nunca más. Ahí podemos ver el poder, como nuestro Padre Celestial garantiza esa oración de nuestro amado pastor principal, doctor Reverendo Yerolín. Sea la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, estoy agradecida. No es la primera vez que el Señor me ha mostrado su amor y que me ha sanado a través del pañuelo sobre el cual orará nuestro pastor principal. Hermano, estoy muy agradecida, me siento muy feliz porque estoy liberada de ese dolor que no se me quitaba ni un instante. Ese es mi testimonio. Mis hermanos, tenemos que cada día, cada día buscar más del Señor, cada día más orar, cada día más arrepentirnos, alejarnos de todo lo que Dios nos dice que nos alejemos en su palabra. Que hagamos todo lo que el Señor nos dice que hagamos y dejemos de hacer todo lo que nos dice que dejemos de hacer. Y nuestro Señor nos va a responder porque Él es fiel. Sea la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Gracias a mi amado pastor principal, doctor Reverendo Yerolín, la familia pastoral, pastor David, la familia pastoral también de nuestro pastor David. Mis hermanos, Dios es real. A él sea toda la gloria, sea toda la honra de verdad. Gracias, gracias te doy mi Dios Padre, todo poderoso. Gracias.